La policía entregó detalles de los operativos hechos en las últimas horas en varias comunas de Barranca Bermeja. Tres personas han sido capturadas en los mismos. Según las autoridades, el vigilante informal que resultó herido en medio de un procedimiento policial el pasado lunes en el barrio Cristo Rey estaría involucrado en un hecho delictivo en el que un joven resultó herido con arma de fuego en el barrio La Campana el pasado domingo. Dos hombres más fueron detenidos cuando portaban al parecer armas de fuego de manera ilegal en el mismo operativo donde resultó herido el vigilante informal. La captura de tres personas, dos por porte ilegal, una por violencia contra servidor en la cual se desarrolló en el barrio Cristo Rey. De allí se desprende una situación especial que una de estas personas que fue capturada por porte ilegal de armas la noche anterior había participado en una tentativa de homicidio hacia un adolescente en el sector de La Campana. El caso se presenta cuando las unidades policiales van a hacer un registro, una de estas personas se niega y pretende accionar su arma contra la integridad de nuestro funcionario. En otros casos la policía busca un sujeto con el alias de El Chivo. Este sería el cabecilla de una organización criminal que delinque en el barrio Nariño. Se logra también en esta semana la captura de la banda delincuencial Los del Nariño con una incidencia muy especial en el tema de micro extorsión de algunas amenazas a la comunidad en ese sector y tras la captura de estas personas sale un nuevo delincuente en la zona que es alias El Chivo, el cual estamos buscando ya, ya tenemos todo el acervo probatorio. En otros resultados de la policía fueron incautadas 960 dosis de marihuana empacadas y listas para ser comercializadas. El alucinógeno fue encontrado en medio de allanamientos a inmuebles hechos en los barrios Arenal y La Campana. En este operativo un adulto fue detenido y un menor conducido.